Con su vuelo cortará el cielo en voz Hasta el próximo árbol donde posarás Me pregunto a quién le cantará A veces siento que quieren hablarme A veces siento que quieren hablarme Su presencia me invitó a redescubrir Que el amor y el movimiento abren las jaulas que hay Construir